La gente de Telo Guapan, ¿cómo dice? A ver, los palmitos de los papás, eso, mire qué bonito se va a oír, al menos el pecado que no se le cae nada, al menos que no lo tenga bien puesto. A ver, los palmitos de los papás, eso, mire qué bonito se va a oír, al menos que no se le cae nada, al menos que no se le cae nada. A ver, los palmitos de los papás, eso, mire qué bonito se va a oír, al menos que no se le cae nada, al menos que no se le cae nada, al menos que no se le cae nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!